Te acercaste despacito Con una sola mirada Solo una sola palabra Me atacaste por la espalda Te quedaste con mis armas Y de a poquito Te robaste mi frazada Te adueñaste de mi casa Me contaste cuentos de hadas Y no estaba disfrazada Y fue así que yo perdí Pierde cuidado Aquí todo está controlado Si me dejas no te haces a un lado La tendencia es que vuelvas volando Está comprobado Que me puedo ir para otro lado No tienes que pasar demasiado La tendencia es que salga ganando Y demasiado La verdad yo te amé demasiado Aposé y perdí demasiado Y no creo estarme equivocando Para otro lado Yo me puedo ir para otro lado No tienes que pasar demasiado La tendencia es que salga ganando Pero el tiempo ya ha pasado Y no estás más a mi lado Tú sí que has aniquilado Momentos extraordinarios Sé que no te olvidas Sé que no te olvidas nada Pero el orgullo te mata Tan bonita que es la vida Si te dejas de mentiras Pierde cuidado Aquí todo está controlado Si me dejas no te haces a un lado La tendencia es que vuelvas volando Está comprobado Que me puedo ir para otro lado No tienes que pasar demasiado La tendencia es que salga ganando Ni demasiado La verdad yo te amé demasiado Aposé y perdí demasiado Y no creo estarme equivocando Para otro lado Yo me puedo ir para otro lado No tienes que pasar demasiado La tendencia es que salga ganando 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 Y fue así Que te perdí Tiene cuidado Aquí todo está controlado Si me dejas no te haces a un lado La tendencia es que vuelvas volando Está comprobado Que me puedo ir para otro lado No tienes que pasar demasiado La tendencia es que salga ganando Ni demasiado La verdad yo te amé demasiado Aposé y perdí demasiado Y no creo estarme equivocando Para otro lado Yo me puedo ir para otro lado No tienes que pasar demasiado La tendencia es que salga ganando Y fue así Que te perdí Gracias 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 Gracias